¿Qué es Emergentes? Emergentes surge por una charla de amigos con él. Él me invita a ser manager, a acompañar su carrera. Y bueno, sentados los dos charlando en Buenos Aires, dijimos cómo podíamos devolverle a los misioneros, a los jóvenes misioneros, algo, un sueño, algo para hacer. Y bueno, así surge Emergentes, que la verdad que ya estuvo en Garupá, donde tenemos un ganador, y ahora vamos a empezar a recorrer la provincia, fines de agosto, ya se ha hablado con los intendentes, de Gobernador Roca, Boca Piovi, Garuapé, San Vicente, un montón de lugares. Y viene Pedro siempre a cerrar su show, y ahí la grabación de un tema producido por De La Cruz Récord, para el ganador de esos eventos. Y bueno, entre charla de amigos surge un entre locuras y sueños en conjunto para darle sueños a los misioneros y a nuestros jóvenes. Nosotros estamos a fin de agosto organizando la competencia. Mi expectativa personal es mucha, porque acá en Garupá participaron más de 30 chicos, chicos hasta de 13 años, así que es mucha. Acá en Misiones, en Posadas, Misiones, hay muchísimo talento. Así es el talento de Pedro, que es uno de los referentes que ahora está en Buenos Aires, que no es fácil llegar a la capital federal, a la ciudad de la furia, marcando y entrando una productora, como es, como dije, De La Cruz Récord. Así que yo creo que va a haber mucho talento más de lo que hay también. Claro. Pedro, comentanos entonces de dónde sos y cómo surgió tu primer contacto con la música para ir entrando un poco en lo que es tu trayectoria y conocer un poco lo que haces. Bueno, ¿cómo estás? Nada, nací acá en la ciudad de Posadas, así que 100% misionero. Y viví en Candelaria, prácticamente crecí y nada, me fui al colegio ahí. Me vine acá a estudiar periodismo. Y nada, quería ver una manera ahí de cómo, no sé, salir en la parte del arte. Y nada, qué mejor que capacitarse para esto. Y nada, pero sí, siempre de pequeño sabía lo que quería para mí, para mi vida. Buenísimo. ¿Hubo algún artista en particular a nivel nacional o internacional que te influenció en la música de alguna manera? Sí, sí, sí. Crecí con Day Yankee a nivel latino. Después, obviamente, Chris Brown, Chiga, Justin Timberlake, toda esa rama urbana. Y ahora, desde que arrancó hasta el momento, Maluma es el referente número uno que tengo. Y ahora sos compositor, intérprete. Sí, sí, sí. En el 2011 empecé a dar a conocer las letras que tenía ahí escritas, ¿viste? Siempre escribía, me encerraba en mi mundo, me inspiraba. Y iba archivando las letras, las cosas. Y hasta que un día decidí mostrarle a todo el mundo lo que hago. Bueno, desde ahí no paré. Hasta que, bueno, se me dio la posibilidad de irme a Buenos Aires a luchar por los sueños, por mi música. Y acá estamos. Bien. Así que ahora sos el referente misionero en este género. Así dicen. Buenísimo. ¿Qué tenés para decir del concurso, si emergentes? Que me llena de emoción. Es una gran posibilidad de hacerle ver a los chicos que sí se puede. Por ahí le decís, mamá, papá, quiero ser cantante, quiero estar arriba del escenario. Y te dicen, no, pero tenés que capacitarte, ver una manera de salir adelante, ser arquitecto, ser médico. Y no perseguir lo que uno tiene en el corazón, que es el verdadero sueño pequeño. Y creo que Emergentes es una linda posibilidad para ayudar a los chicos, al menos a que tengan la experiencia de grabar en un estudio como de la Cruz Récord, que pasaron grandes artistas, también de la movida tropical como del género urbano, La Homa Tucumana, El Villano, Brian Lancelota, Gran Hermano, Porco Fino, que también tuve la posibilidad de grabar con él, primer sencillo de mi disco. Y bueno, quiero que también estos chicos tengan esa posibilidad de, nada, tener esta experiencia aquí. Es emocionante. Buenísimo. ¿Y tus expectativas de ahora en más con la música y con tu carrera profesional? Llegar lejos. Llegar lejos y trabajar duro para poder conseguir, no sé, estar en lo más alto, no sé. Sí, me encantaría, por supuesto, poder, como todos los chicos que sueñan desde pequeños, llegar a ser un cantante reconocido a nivel mundial, ¿por qué no? Y que mi música llegue a cada rinconcito de cada hogar y que genere emoción en la gente. Que puedan dedicarla a su chica, por ejemplo, adicto, o así los distintos temas. Y nada, sé que se puede lograr con mucho esfuerzo y trabajo. ¿Cuáles son los mayores logros y las marcas positivas que te dejó tu carrera? Bueno, una de ellas, grabar mi primer disco afuera, o sea, en Buenos Aires, con los chicos de la Cruz Récord. Conocer al equipo, ir al mando mi equipo de trabajo, que eso es fundamental para un artista, tener tu propio equipo. También fue un gran logro. Nada, le tengo a Team J, que es el que le hace los videos y las fotos a Papi Champ, y que él esté en mi equipo. Bueno, mi manager, que es la que se encarga de por ahí conseguirme todas las cosas, hacer de que todo salga perfecto. Es como muy detallista, como muy... Mis bailarines, mi DJ, que ahora tenemos reunión de todo el equipo, porque se vienen grandes cosas para los próximos meses acá en nuestra provincia. Buenísimo. Bueno, ¿algo más que quieran agregar? Primero decirle a los chicos que lo miren a Pedro como referente misionero, para que vean que se cumplen los sueños, que tienen que luchar por los sueños, que es lo más importante en la vida. Uno, para llegar lejos, tiene que trabajar, pero en su momento llega, Dios sabe en qué momento. Que acompañen la carrera de él, que entren a YouTube y vean el nuevo tema de él, que se llama Adicto. Así es. Que es muy importante que nos acompañen en eso y que lo acompañen. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Seguir soñando y haciendo locuras que en la vida es tan linda. Yo creo que si soñas con el corazón, con el alma, las cosas de una manera inexplicable empiezan a suceder. Y es ahí donde me entro emocionado porque es una locura, es una locura y es increíble. Es increíble y cierto. Te filmo donde quiera que los sueños se cumplan. Totalmente. Bueno, contanos en qué lugares te podemos encontrar en las redes sociales. ¿Cuáles son las direcciones? Bueno, en Instagram, como pebrites, con dos T y Z al final. Y bueno, ahí pueden ver toda mi vida en láminas, mis fotos, mis historias. Esto que está pasando acá, por ejemplo, cómo se hace, en qué sé yo, cómo se graba un tema. Todo ahí en Instagram. En YouTube, como Pedro Brites, con dos T también, Z. Y bueno, en todos lados, Pedro Brites. ¿Cuál es el significado y qué significa Adicto? Bueno, Adicto es el segundo sencillo de mi nuevo disco. Es un hombre que está totalmente enamorado de una mujer. Una mezcla de sensualidad y romanticismo, si se quiere. Y nada, es lo nuevo que fue compuesto por el equipo de la Cruz Récord. Y bueno, desde ahí, desde el estudio, a todos lados. Así es. Y bueno, le invito a toda la gente que escuche y que nada, que entre a YouTube y vean el video, que fue también hecho por Team Jota, el chico que te contaba, que es parte del staff también de Papi Chama. Buen día.